eficaz. Guadalupe Llori del movimiento indigenista Pachacútic logró este sábado la presidencia de la Asamblea Nacional tras obtener el respaldo de 71 de los 137 votos del legislativo. La candidatura de Llori fue presentada por el legislador Mario Ruiz tras descartar la necesidad de la reconciliación entre ecuatorianos y de recuperar la credibilidad del pueblo en la Asamblea Nacional. En su discurso de posesión Llori habló de la necesidad de una reconciliación social en un país dividido. Recordemos compañeros y compañeras asambleístas que el desafío es devolver la credibilidad a este espacio democrático, que las necesidades no resueltas de nuestra gente sean el eje principal de nuestra agenda. Soldados israelíes patrullaron hoy los barrios de Jerusalén en el día en el que se conmemoraron los 73 años del Día de la Nakba, catástrofe en árabe que marca el inicio del éxodo de cientos de miles de palestinos desde la creación de Israel en 1948 y en plena escalada bélica en la región. La escalada bélica entre la franja de Gaza e Israel ha llegado a su sexto día con al menos 140 palestinos muertos en el enclave costero y unas 10 víctimas mortales israelíes en el otro lado. El ministro de defensa de Venezuela confirmó este sábado el secuestro de ocho militares por parte de grupos irregulares colombianos en medio de los enfrentamientos armados que se desarrollan en el estado fronterizo con Colombia de Apure. Mencionó también que con la Cruz Roja se están coordinando acciones para la liberación de los secuestrados. ...de estos soldados y exigimos a sus captores que ilegalmente les mantienen en cautiverio la preservación de sus vidas e integridad física. Israel derribó hoy una torre de 14 plantas en la ciudad de Gaza, sede de la agencia de noticias norteamericana AP, la cadena de noticias Al Jazeera y otros medios internacionales. Los ocupantes recibieron una orden de desalojo antes de producirse el ataque. Se trata de la quinta alta torre de la aviación israelí, bombardeada en la actual escalada bélica con las milicias de Gaza. El fútbol volvió a jugarse con público en España. Un total de 2.650 seguidores del Castellón se dieron cita en las gradas del Estadio de Castilla, en el partido que enfrentaba a su equipo con Pom Radafina y que ha sido el primero del fútbol profesional español que ha contado con público 14 meses después debido a la crisis sanitaria por la COVID-19. Muy ilusionados todos por poder estar por fin con el equipo, siempre todo el año desde casa, sufriendo y por lo menos estar ahí en este partido para animar y echar un cable como podamos. Hasta aquí las noticias.